¡Hola a todas! Bienvenidas a hoy empiezo a coser. Hoy vamos a hacer un recoger hilos. Estas son las piezas que vamos a necesitar. Una tela exterior. Para el interior vamos a usar una tela que por un lado tiene como rizo y por el otro está como plastificado. Vamos a usar bies y cuatro botones grandes. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a dejar la parte de los reveses de la tela y del plástico para adentro y vamos a sujetar ambas telas con alfileres. Quedarán los derechos de la tela hacia arriba y la tela plastificada también por el otro lado. Ahora, con un bies preformado que yo he comprado, le vamos a coser todo alrededor. Una vez cosido la primera vuelta, vamos a volcar el bies hacia afuera como estáis viendo y lo vamos a planchar para que luego nos sea mucho más fácil coserlo en máquina. Si queréis ver cómo ponerlo, el bies, las esquinas y todo eso, os aconsejo que vayáis a un vídeo en mi canal que también, que lo explico mejor. Iremos planchándolo hacia, hacia afuera, todo alrededor del recoger hilos. Una vez ya que lo tenemos asentado con la plancha, vamos a sujetarlo con unos alfileres, si os viene bien a vosotras o lo podéis silvanar también, si creéis que eso os va a mover. Ya que lo tenemos cosido todo alrededor, vamos a marcar con un boli que se pueda borrar, una medida como de 5 centímetros de la esquina hacia adentro, en ambos casos. Lo haremos en las 4 esquinas, esto nos va a dar la profundidad al recoger hilos. Como veis, lo vamos a doblar así, tipo pañuelo, y vamos a hacer coincidir ambas marcas. Lo sujetaremos con un alfiler y coseremos en línea recta hacia abajo. Esto lo vamos a hacer en las 4 esquinas. Dependiendo de la altura que queráis en el recoger hilos, pues así vais a marcar la medida. Yo la he hecho, como os digo, de 5 centímetros. Si queréis que tenga más profundidad, pues marcarla más grande, como de 6 o 7, hasta lo que vosotros creáis que os venga bien. Coincidiendo las dos marcas que hemos puesto. Y coseremos en línea recta. Aquí ya lo tenemos cosido, ¿veis? Ahora el pico le vamos a llevar hacia arriba y vamos a coser el botón que tenemos preparado. Esto lo vamos a hacer con los 4 botones. Podéis coser botones, ponerle lazos, lo que más... Esto como es de adorno y es para sujetar estos picos, podéis poner lo que queráis. Ahora pondremos los 3 restantes. Como veis, ya hemos puesto los otros que nos faltaban. Y así ha quedado nuestro recoger hilos. Como os digo, sirve para recoger hilos. Puedes echar hilos, trocitos de tela, para nuestro... Mientras estamos cosiendo y una vez que lo vacías, pues no queda nada en el fondo. Los hilos caen y las telas caen. No se quedan ahí pegadas. Si os ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias.